Los dirigentes medios del Partido Revolucionario Dominicano de la Región Oriental II disfrutaron de un homenaje con motivo del Día de los Padres que les hicieron las mujeres de esa agrupación encabezadas por la regidora Fanny Santana. Se reunieron desde las 6 de la tarde en la calle Fidel Ferrer de Vietnam, donde fueron llegando poco a poco los dirigentes ferredeístas. La actividad fue animada con el mariachi Jalisco, que desde que llegó lo hizo interpretando canciones plásticas mexicanas. El Jalisco llegó el momento cumbre con la presentación de un grupo de danzas árabes lideradas por Chang Nobis y Lala, dos bailarinas de los Minas Viejos que son dirigidas por su propia madre. La regidora Fanny Santana, que compartió con los asistentes, dio detalles del motivo del festejo. Bueno, nosotros hicimos esta actividad porque unos días antes del Día de la Madre celebramos más o menos un buen partido. Porque teníamos que corregir, que había servido el coche de nosotros para hacer una actividad tan grande como esta. Entonces todas las mujeres de la región nos reunimos aquí en este lugar, compartimos en este cadena de regalos. Entonces, entre todas, planificamos nosotros hacerle esta actividad a los padres, con el motivo de que realmente a los padres nunca se les hace nada. Siempre las actividades se les hacen a la madre y a ellos lo marginamos un poquito. Y entonces, justamente con todas las mujeres dirigentes de la región, planificamos esto para ellos. ¡Hazgo de interés! Los dirigentes perreristas participantes aprovecharon el momento para hablar entre ellos de sus planes políticos dentro de la organización blanca. Este ha sido un reporte especial de Robert Vargas en ciudadoriental.net ¡Suscríbete al canal!